Mamá, soy un Angry Bird ¿Qué? ¿Te quemaste con el sol? No, mamá, soy el Angry Bird rojo, aceptame como soy ¡Ajá! ¿Qué carajo? Ahora voy a tener que matar cerditos verdes, los veganos no van a estar orgullosos ¿Y los cerditos verdes quiénes son? No estás preparada para saberlo Benja, no quiero ser un cerdito verde Callate, ahora me voy a rebolear a vos para matarte ¿Te vas a tirar encima mío? Sí, Lauti, cerdito ¿Y qué ganás con eso? No sé, supongo que nada ¿Y entonces? Callate, Lauti, ahora me tiro arriba tuyo ¿Cómo llegaste ahí arriba? Ok, uno, dos, tres ¡Majía! ¿Benja, estás bien? ¿Benja? ¡Lauti, cerdito, qué pasó? Nada, Benja se quería tirar arriba mío desde arriba de la terraza y no apuntó bien ¿Qué? Bueno, da igual, nunca tuvo buena puntería en el inodoro Siempre me ama afuera